diálogo, vámonos con más información, hay mucho más para ustedes, porque ya llegó nuestro amigo Manuel Hernández Borbolla, periodista independiente, reportero de RT, hombre de Twitter, de redes sociales también, también dirige su espacio que ha fundado en YouTube, mi querido Manuel Hernández Borbolla, ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿Qué tal Vicente? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para toda la audiencia. Gracias, y también saludo al maestro Eduardo Zabugal, quien también dice presente en esta mesa de diálogo. Eduardo, ¿Cómo te va? Hola Vicente, un gusto estar aquí contigo y todo tu auditorio, y saludos Manuel, ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿Qué tal Eduardo? Hay mucho, ¿Eh? Hay mucho que analizar, oye, por cierto, ¿Qué piensan de las aspiraciones de Sandra Cuevas, hablando de ultraderecha, y hablando de personajes, híjole, ¿Cómo lo digo para no ofender? Personajes más de show que de política. Miren lo que pasó en Argentina con Milei, bueno pues Sandra Cuevas dice que va a buscar la jefatura de gobierno después de ese viaje que hizo a Estados Unidos, no sé si ya cerró trato de respaldo desde Estados Unidos, pero empecemos por ahí, Manuel Hernández Borbolla. Sí, pues es parte de la, pues de los usos y costumbres de esta derecha, que a través del show mediático trata de posicionarse políticamente, porque pues los argumentos no les dan, ¿No? Entonces, a través de la escenificación de la política, tratan de generar conversación, y a partir de simpatías propias de personajes de la farándula o de la televisión, tratan de ganar un número suficiente de adeptos. El problema es que muchas veces, pues sí, sí, les dan, ¿No? O sea, así construyó, si tú recuerdas bien, pues Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, realmente comenzó su, su, a construir su candidatura presidencial con el programa este del aprendiz, donde les decía ahí a los, a los concursantes de un reality show, estás despedido, you are fired. Entonces, a partir de ahí empezó a construir su, su plataforma política, ¿No? A partir de ahí, pues muchos personajes han tratado de imitar eso, pues ahí está el mismo Ricardo Salinas Pliego tratando de, de construir su propia plataforma política, emulando los pasos de Trump, y pues Sandra Cuevas, ahí con una labor bastante polémica, bastante cuestionada, en su papel de alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, pues ahora tiene aspiraciones, precisamente porque pues esta sociedad del espectáculo, así se lo permite, ¿No? Ha salido tanto tiempo en los medios, que ya está, hay gente que, que, que ha desarrollado una cierta simpatía, pues como lo pueden desarrollar por algunos personajes de la farándula, a pesar del, de lo grotesco de sus comportamientos, o de lo patético de sus posicionamientos políticos. ¿Cómo ves a estos personajes tú, Eduardo Sabugal? Pues, eh, sí, también son tragicocómicos, ¿No? Este, son como aprendices de, de fachos, yo así los llamaría. Este, digo tragicocómicos porque hay una parte muy seria, muy grave, lo estamos viendo con Javier Milley en, en Argentina, y ya lo vimos en Brasil con Bolsonaro, que es, este, entre más fascista se plantee su, su discurso, entre más irrelevante o superficial pueda aparecer todas su, sus declaraciones, su forma de vestirse, incluso, o de hablar, este, incluso decir cosas políticamente incorrectas, eh, a nosotros nos parece como, pues, un sinsentido, pero lo peor de todo es que hay una estrategia ahí, es decir, este, están pensando en un público, o sea, se dirigen hacia un público despolitizado. Hay, hay un sector de la población despolitizado, ignorante, que, que como bien dice, este, Manuel, pues, tiene que ver con simpatías mediáticas, ¿No? Este, como podrían simpatizar con un actor de telenovelas, o qué sé yo, y entonces, lo saben bien, y hacia ese público quieren, quieren, este, dirigirse. Eh, Bolsonaro llegó a decir cosas antes de ser elegido, como que una, una periodista le preguntó que si, qué pasaría si su hijo fuera homosexual, que si, eh, sus discursos a veces no rayaban en la homofobia, etcétera, y Bolsonaro dijo, eh, prefiero que mi hijo esté muerto antes de que sea homosexual, ¿No? Y eso, uno diría, bueno, este señor jamás va a llegar a ser presidente de Brasil con un, con una sentencia como esa, ¿No? En, abiertamente, en televisión, y al revés, los brasileños y brasileñas salieron y votaron por él, ¿No? Entonces, hay un fenómeno ahí muy, muy grave, de, 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 de alarmarse, que es, entre más se radicaliza el discurso fascistoide, entre más, este, ruido mediático se haga, más banal sea el personaje, más superficial, este, más impacto tiene en cierto electorado, y lo, y lo cómico, eso es lo trágico, y lo cómico tiene que ver con que son, eh, aquí en México son aprendices de, de fachos, porque afortunadamente México ya cambió, y yo creo que ya tenemos a una población altamente politizada, yo, yo sí creo lo que dice López Obrador, de que el pueblo es sabio, y ya difícilmente a estas alturas, este, hay suficiente electorado para que estos personajes, este, asciendan, ¿No? O suban, escalen, yo creo que la única protección contra estos personajes es la politización, la concientización, y el, el estar informados, ¿No? Este, las mañaneras lo que han logrado es blindar al público en general, y, y medios alternativos como este, como Sin Censura, lo que han permitido es que, que el pueblo esté blindado contra el pensamiento único, ¿No? Contra esa indoctrinación televisiva o radiofónica que antes existía, que permitía que estos personajes, pues, tuvieran mayor relevancia, ¿No? Ya que hablas del pueblo, hay tantos temas que traigo para ponerlo sobre la mesa, ¿No? El viaje de, del presidente a Colombia, que de acuerdo a algunos corresponsales, yo creo que les gustaría que fueran el Jetta, o a caballo, diría el presidente, ¿No? Pero, a ver, quiero preguntarles porque es una noticia en desarrollo, estamos revisando las declaraciones de Claudia Sheinbaum en Michoacán, luego de estas acusaciones de Marcelo Ebrard, en conferencia de prensa, que transmitimos en vivo y en directo aquí en Sin Censura, dice, basta de simulación a Morena, creo que ya de entrada deja ahí, siembra la semillita del, de la insidia, no sé cómo llamarlo, Marcelo Ebrard, que en su desesperación, pues, acusa todo esto de compra de encuestas por parte de Claudia, que funcionarios de la Secretaría del Bienestar estarían en un operativo de estado para catapultar a la exjefa de gobierno, y Marcelo Ebrard, no sé, creo que también en un dejo de soberbia, busca invisibilizar los esfuerzos de otros aspirantes, que creo que eso no va muy de la mano, con la 4T, con, con lo que se ha propuesto, lo que ha hablado el presidente, dice, o es Claudia, o es Marcelo, no sé si lo viste Manuel, no sé si lo viste Eduardo, pero sí me gustaría que me den su opinión, porque más allá de lo que diga Meco, digo Narco, que digo Marco Cortés, que todo mundo habla de la oposición, la noticia está acá, del lado de la coalición, juntos haremos historia, Morena, Pete y Verde, porque lo único que puedo rescatar de la conferencia de Marcelo Ebrard, y que puedo decir estoy de acuerdo con él, que de la decisión que se tome en esta encuesta, que el resultado se dará a conocer el 6 de septiembre, saldrá el hombre o la mujer, que seguramente se convertirá en el sucesor o la sucesora del presidente Andrés Manuel López Obrador. Manuel, te escucho. Sí, a mí me parece que Marcelo está construyendo el escenario de la ruptura, para ver si a partir de ahí puede negociar algo en caso de una posible derrota. Lo que hemos visto en el último mes, es que no, yo al menos no he visto una variación significativa de las encuestas, yo sigo viendo en general a Claudia Sheinbaum arriba, es cierto que hay encuestas pagadas, por supuesto que las hay, todos los candidatos y las corcholatas también han metido dinero, o sus simpatizantes han metido dinero, este, para echarles una manita en las encuestas, porque se tiene que construir ese escenario, es decir, si de repente sale la encuesta y todas las demás dicen lo contrario, este, pues no va a ser tan creíble, ¿no? Entonces se tiene que construir ese escenario políticamente. Para mí, como dirían en mi barrio, lo de Marcelo Ibrard, pues son patadas de ahogado, ¿no? Yo creo que está viendo que no le están dando los números y está acusando un supuesto chanchullo, una movilización de, a favor de Claudia Sheinbaum, para, pues decir que le están haciendo trampa un día antes de que se haga el sorteo, es decir, está cuestionando el proceso que, incluso antes de que se lleve a cabo, todavía no se lleva a cabo el sorteo y está tratando de generar presión política para ver si a través de esa, de victimizarse, se puede repuntar un poco en las encuestas diciendo que hay un aparato de Estado en su contra y demás, ¿no? Es decir, con este tema de las movilizaciones, digo, pues sí, es evidente que las gubernaturas, en su mayoría, están a favor de Claudia Sheinbaum, una buena parte de la estructura del partido morena, también, pues está dividida entre Sheinbaum y Adán Augusto, principalmente, en menor medida Ebrard, que se sumó tarde a las filas morenistas, o sea, se volvió militante de Morena, algunos años después de su fundación, y esto me parece normal, yo no veo, o sea, a pesar de estas cosas que que sí pueden existir, yo no veo elementos suficientes para decir que le están haciendo trampa, yo más bien veo desesperación por parte de Marcelo de que está viendo que no está repuntando y está viendo, pues, qué hacer o cómo moverse ante ese escenario, ¿no? Por ahí muestra él una encuesta, este, de una encuestadora Rubrum, que lo muestra al frente, ¿no? Obviamente todos los candidatos o todas las corchulatas han mostrado encuestas que les favorecen, pues esto me parece normal, pero sí me parece que esta maniobra que hace Marcelo, pues para mí, desde mi perspectiva, evidencia desesperación, ¿no? Porque, digo, si Marcelo también hubiera podido acarrear gente y estas cosas, pues también lo haría, como, pues de hecho, medio ocurre en sus eventos, lo que pasa es que las fichas no les están alcanzando para repuntar en las encuestas, y está tratando de construir este escenario ante una posible derrota, es decir, ante una posible derrota, Ebrard tendría dos escenarios, ¿no? Romper con el partido y tratar de buscar este otras instancias que muchos han especulado que podría ser Movimiento Ciudadano, que le pudiera abrir las puertas, y la otra opción, pues es que lo deje en una posición mejor, mejor, en una mejor postura o en una mejor posición para negociar algunas otras posiciones, este, en caso de que no resulte ganador de la encuesta, ¿no? A mí también me llama mucho la atención que haga una acusación de esta naturaleza sin presentar una sola prueba, testimonio, video, documento, algo que le permita a la gente, pues tratar de constatar estas afirmaciones, es decir, son los dichos de Marcelo que hasta le convendría mostrar evidencias, si es que las tiene, digo, si es tan evidente este chanchullo que está denunciando, pues hasta le convendría para levantar las encuestas mostrar las evidencias, ¿no? Obviamente eso también tiene un riesgo político, porque pues un sector de la población, pues lo va a percibir pues como un posible traidor, ¿no? Como ha ocurrido en el caso de Muñoz Ledo o de otros personajes que han tenido este tipo de señalamientos hacia la 4T o los procedimientos o algunas acciones del gobierno. Entonces yo sí veo que pues hay una ventaja todavía de Claudia Sheinbaum, sin que haya sido una campaña muy notable, ¿no? Porque tampoco es que haya habido algo así muy trascendente como para mover las simpatías hacia uno u otro bando, yo veo que más o menos como empezaron se han ido manteniendo en el general de las encuestas, y obviamente mañana que se van a sortear las encuestadoras, que va a ser uno de los temas cruciales para la grilla política, pues Marcelo está tratando de meter presión a ese asunto, y me parece que pues ya está descalificando el proceso desde antes incluso de que se haga el sorteo, y esto pues es para construir el escenario de una posible derrota, ¿no? O sea, venderse como víctima antes de que simple y sencillamente los números no le dieron. Eduardo Sabugal, qué fuerte lo que dice Manuel Hernández Borbolla, básicamente poniendo o dejando con estas advertencias y amenazas el camino abierto para un rompimiento por parte de Marcelo Ebrard, que hace eco de lo que dijo el presidente también a un señalamiento de Sandy Aguilera, creo que fue lunes en la mañanera, que dijo no sé, no, no somos iguales, no puede haber funcionarios, no puede haber operación de estado para beneficiar a tal o cual corcholata, y bueno, pues también es el señalamiento que hace Marcelo Ebrard. ¿Cómo ves, Eduardo? Sí, yo además de soberbio, creo que está pecando de divisionista. Marcelo Ebrard claramente quiere romper, mira, la verdad a mí no me extraña, no me sorprende lo que ha hecho en las últimas horas, porque desde el principio se veía esa intención de querer madrugar, de querer decir yo soy el primero en que presentó mi renuncia para poder lanzarme, siempre quiso como ser un caballo puntero, cuando en realidad no es así, la realidad es que la gente, sobre todo la militancia de Morena, y te lo digo porque les he preguntado directamente a hombres y mujeres que militan en la 4T, no está en sus preferencias, no es caballo puntero firma, y desde el principio se veía esta intención de ruptura, de divisionismo. A mí lo que me preocupa es que incluso esté pensando en irse por la libre, como candidato independiente, o incluso que sea capaz de aliarse con el enemigo. La palabra traidor no le quedaría grande. Mira, esta idea de poner una imagen en negro con la imagen de Claudia y él del otro lado con la imagen del color del partido, ya es un ataque, es un golpeteo directo contra Claudia. Entonces Noroña se lo contestó, Noroña hace unos minutos, también unas horas, le contestó en Twitter, diciéndole que era muy lamentable, ah, pues mira, ahí lo tenemos en pantalla, ya le dijo que ya pasó un límite, y yo coincido con Noroña, está no sólo siendo irrespetuoso con Claudia, sino con el resto de los presidenciables, y además está atacando a la propia 4T, o sea, al decir que la Secretaría del Bienestar está llevando acarreados a los eventos, está atacando directamente al gobierno federal. Entonces, me parece muy, muy, muy lamentable la postura de Marcelo Ebrard, incluso en su discurso él se autodefinió como un hombre de sangre fría, ¿no? Dice, yo soy normalmente alguien de sangre fría. ¡Qué miedo, qué miedo! Exactamente, y lo plantea como algo bueno, ¿no? O sea, era como no te ayudes, compadre, ¿no? Los asesinos son de sangre fría, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Y peor aún, ¿no? Dice, bueno, soy de sangre fría, pero ahora sí estoy enojado, porque no voy a ganar, ¿no? Pues entonces no te ayudes, compadre, ¿no? Este, no queremos a alguien de sangre fría, ¿no? Este, y él mismo yo creo que ya perdió el rumbo, yo creo que nunca tuvo buenos asesores, lo mantén, quien lo asesoró o su equipo de asesores, lo mandaron al fracaso desde el principio, porque lo que queremos los que militamos en la 4T, los que queremos que siga la 4T, lo que queremos es unidad, lo que queremos es, hoy, hoy Andrés Manuel puso en la mañanera la canción de la muralla, ¿no? De Quilapayún, este, queremos que un bloque entero, ¿no? Este, unir fuerzas, este, todas las manos juntas, y Ebrard es un divisionista que lo que está mostrando es una, un egoísmo tremendo, ¿no? Así es, y para cerrar en esta última ronda, Manuel, Eduardo, el faro que muchos dicen es Andrés Manuel López Obrador es México hacia el sur, lo es también hacia el norte, habla de un reconocimiento a Joe Biden, mantiene una relación, permítanme decirlo así, con el imperio, una relación hasta cierto punto saludable, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sea con Trump, o sea con Biden, y hacia el sur, pues ya dijo que se va a caballo, a su, a su gira por, por Colombia, un Colombia convulsionado por el escándalo del hijo de Gustavo Petro, dame tus opiniones, tus comentarios, Manuel. Sí, pues es interesante cómo ha lidiado López Obrador en el plano internacional, obviamente creo que la presión de Biden hacia México ha sido menor que lo que fue el mandato de Donald Trump, Biden está más ocupado en temas como Ucrania, China, y demás, y no ha habido tanta presión ni hacia México ni hacia América Latina, aun cuando no han cesado, pues los, los típicos golpes de Estado, como lo vimos en Perú, que tuvo una, pues una mano, ahí metida la embajada de Estados Unidos en aquel país, ¿no? Por eso es interesante, pues cómo, cómo México, por su ubicación política, geográfica, o geopolítica, este, pues tiene que lidiar con estas presiones desde Estados Unidos, ahí como, como se van dando las cosas, pero por otro lado, pues esta cercanía que ha mostrado el gobierno de López Obrador con algunos gobiernos de América Latina, muestra la preocupación por recuperar ese, esa unidad, sobre todo los países y los gobiernos progresistas, para tratar de generar ahí un, precisamente, un bloque a nivel internacional, ante el regreso de la derecha, como lo estamos viendo en este repunte de las elecciones primarias de Argentina, con el libertario, que realmente, pues es libertario, mi ley, que realmente, como leí por ahí en, en, en redes, pues el libertarismo, pues son los liberales mutando al fascismo, ¿no? Es, es, es ahí un híbrido bastante peculiar. Llama la atención cómo López Obrador, pues, mantiene estos planes de ir a Colombia en un momento muy álgido, en el que Colombia, pues también está atravesando por una crisis política, en la que hay un intento claro y abierto y grotesco de dar un golpe de estado al presidente Gustavo Petro, con todo el escándalo de su hijo, con dinero del, supuestamente, del narcotráfico inyectado de su campaña política, que desde luego que puede haber irregularidades, ¿no? Como la hay en cualquier proceso político, pero la manera en que los medios de comunicación, la oligarquía, el uribismo enquistado en los diferentes sectores del estado, pues están tratando de echarle leña al fuego para acrecentar la crisis y tratar de descarrilar al gobierno de Gustavo Petro, que está enfrentando presiones muy, muy fuertes, precisamente porque se lanzó de lleno desde el inicio de su mandato contra esa oligarquía, con una reforma fiscal, con varios temas que han molestado mucho a, pues, a las élites colombianas, que históricamente, pues, han estado a favor de la hegemonía estadounidense y que han convertido a Colombia, pues, en un punto clave o en un cónclave del imperialismo estadounidense en América Latina, pues incluso hay bases militares de Estados Unidos en Colombia, precisamente para frenar el crecimiento del, pues, de la izquierda en países como Venezuela, es decir, lamentablemente Colombia, pues, se ha convertido ahí en un bastión del imperialismo estadounidense, que ahorita, pues, se está tratando de sacudir poco a poco, pero la inercia es muy, muy fuerte. Por eso también llama la atención que precisamente el motivo de la gira de López Obrador a Colombia es precisamente, pues, tratar de discutir y de relanzar esta estrategia en contra de las drogas y del narcotráfico que ha prevalecido durante muchas décadas, que obviamente, pues, no debe ser muy bien visto en Washington esa maniobra, ¿no? Porque a final de cuentas, ese tipo de asuntos abona a desmontar el discurso de los cárteles de la droga como enemigos públicos número uno, que durante mucho tiempo ha tratado de construir Estados Unidos, sobre todo desde la década de los setentas con la operación Cóndor, para tratar de meter mano en los países de América Latina. Entonces, es interesante que López Obrador, pese a ese escenario, pues, tan geopolíticamente hostil, decide ir a Colombia también para darle ahí un espaldarazo a Petro, en una maniobra de de cómo la 4T, pues, está también operando internacionalmente. Eduardo Sabugal, cerramos con tus reflexiones y tus comentarios. Sí, este, yo creo que López Obrador, desde que llegó a la presidencia en el 2018, tuvo este tremendo reto de conciliar la política exterior, sobre todo hacia nuestro vecino del norte y todos nuestros vecinos del sur. México se constituyó como una especie de hegemonía, ¿no?, de guía, este, bisagra entre el imperio, como bien lo llamas, y nuestros hermanos del sur, que están en una lucha tremenda por el retorno del fascismo, ¿no?, este, o del populismo facho, este, contra los gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, López Obrador se ha convertido en un faro para todo el continente, yo creo, y eso es algo muy interesante porque es histórico, y creo que ha sabido manejar como con un pulso de cirujano las relaciones con Estados Unidos de Norteamérica y con nuestros hermanos del sur. Creo que por algo puso la canción de hoy de la muralla, hay un mensaje ahí, ¿no?, este, antes de ir a Colombia, le puso esta canción, porque ahora Estados Unidos de Norteamérica tiene que escucharnos, a todos los que vivimos del río Bravo hacia abajo, este, nos tienen que escuchar porque ahora hay un líder nuevo del, de, de la región que se llama Andrés Manuel López Obrador, y creo que es nuestro último chance como región, ya que López Obrador se va en el 2024, su liderazgo va a seguir ahí, pero como en, 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 en la sombra, ¿no?, como un líder, a lo mejor como una referencia moral, como lo hizo Fidel Castro en su momento, pero desde luego que ya no va a ser este referente tan potente estando en la presidencia. Entonces yo creo que su viaje a Colombia viene en un momento clave para también dejar como un esbozo de lo que podría ser como región hacia el 2024, la política exterior de, de Latinoamérica. Mi querido Eduardo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes? Gracias Vicente, estoy en Twitter como arroba perifonia R, ahí es la cuenta de mi programa de radio transmitido aquí en Zed Radio, en, en el estado de Puebla. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Eduardo Sabugal y Manuel Hernández Borbolla, también la invitación para cerrar y que esta audiencia diferente e inteligente te apoye. Muchas gracias, Vicente, un gusto compartirme esa con, con Eduardo, como siempre. Este, ahorita tenemos en pausa el proyecto en YouTube, pero seguimos en Facebook, Manuel Hernández Borbolla, y también en Twitter, ahí de tiempo completo, este, hay polemizando sobre libertarios y otros temas, por ahí me contestó Gloria Álvarez, entonces, a ver si sigue el debate. Este, y bueno, pues ahí me pueden seguir en Manuel H. Borbolla, por si les interesan estos puntos de vista, pues por ahí andamos. Muchas gracias. Claro que sí, te mando un abrazo, gracias Manuel, gracias Eduardo. Gracias. Y bueno, nos están enviando material.